En la comuna de Peralillo se llevó a cabo la ceremonia oficial de celebración del Día del Patrimonio, instancia en la que se reconoció a artistas regionales por su trayectoria y se instaló además una piedra conmemorativa en la casona Echeñique. La ceremonia estuvo encabezada por el intendente de la región de O'Higgins, Pablo Silva, el alcalde de Peralillo, Fabián Guajardo, el coordinador regional del Consejo de Monumentos Nacionales y el director regional subrogante del Consejo Regional de la Cultura y las Artes. En relación a la premiación, este año el Consejo Regional de la Cultura y las Artes reconoció a Ida Contreras, cantautora a lo poeta de la Comuna de las Cabras. En la misma línea, el Premio Regional del Día Nacional del Patrimonio Cultural 2016 recayó en Juan Carlos Orellano, quien se dedica desde hace más de 20 años a la artesanía en cobre en la localidad de Coya. Finalmente, el Premio Regional del Día del Patrimonio Cultural 2016 a la institución pública o privada reconoció la trayectoria de más de 100 años de la Brigada Scout Nº 1 de Suewell. El Intendente de la Región de O'Higgins, Pablo Silva, destacó el trabajo de los artistas locales. Uno de los proyectos importantes, sobre todo en Peralillo, se suman muchas obras que estamos haciendo de reconstrucción. La Iglesia de la Merced, que estamos terminando, la visitamos ayer en Peralillo, en Chimbarón, con San Vicente. Luego inauguramos en población acá cerca, por lo tanto da cuenta del esfuerzo que estamos haciendo por reconstruir nuestra historia. Nosotros estamos contentos en eso, pero todas estas grandes obras o pequeñas obras se complementan con el trabajo de la comunidad, con la cultura, con el esfuerzo de preservar nuestra historia, con el canto a lo divino, con el folclor. Y eso es una invitación a toda la comunidad a participar, a hacerse parte de esto, de conservar nuestra historia y de conservar nuestras tradiciones. Bueno, en primer lugar estamos muy contentos porque este acto de Peralillo ha significado un reconocimiento a todo lo que es el patrimonio cultural de la región. Han habido actores de todas partes de la región, de Granero, de Machalí, de la provincia de Colchagua, de la provincia de Cardenal Caro. Entonces, estamos contentos porque al final de cuentas estamos de fiesta, el patrimonio está de fiesta. Y en esta región actualmente, hoy día deben estarse desarrollando más de 30 actividades en toda la región de celebración del Día del Patrimonio. Como te decía, en el año 99, cuando se hizo el primer Día del Patrimonio, solo habían 6 actividades en todo el país. Ahora hay más de 900 en todo el país. Y esperamos que cada año el Día del Patrimonio siga cobrando fuerza, siga siendo casi un día de celebración innata para todo el país. Somos una región pionera en lo que ha sido la reconstrucción patrimonial, a diferencia de otras regiones. Así que estamos contentos, estamos contentos y toda la gente ojalá que tenga un buen Día del Patrimonio. El alcalde de la comuna de Peralillo, por su parte, agradeció la feliz coincidencia de haber celebrado el Día del Patrimonio Cultural, el mismo día de la colocación de la primera piedra conmemorativa, en la reconstrucción de la casona Echeñique, ya que esta obra nos conecta con nuestra historia e identidad. No, quedo muy contento, muy agradecido de esta feliz coincidencia que el día en que celebramos, el Día del Patrimonio Cultural, lo hagamos en que ponemos, no es cierto, esta piedra conmemorativa del inicio de faenas, en la reconstrucción de esta vieja casona que viene a ser un hito en la reconstrucción histórica de nuestra comuna, que nos conecta, como decíamos, con nuestra historia, con nuestra identidad. Sin duda es un paso muy importante en la recuperación y ya de alguna manera ir poniendo fin a esta traumática recuperación después del fatídico terremoto del 2010. Así que muy contento y bien, agradecido porque el Consejo de la Cultura nos haya elegido, el Consejo Monumento, y por cierto por toda la colaboración de la Dirección de Arquitectura y del Gobierno Regional, encabezado hoy por nuestro Intendente Juan Pablo Silva. ¡Gracias!